Y en medio de un intenso operativo fue capturado alias Steven Calentura, un hombre que es indicado de ser presuntamente el autor de por lo menos 13 asesinatos entre el 2018 y el 2024. Al momento de la captura, estaba armado. Como un objetivo de alto valor y extrema peligrosidad, así estaba definido alias Steven Calentura. En el operativo quedaría con su captura y que las autoridades dirigían al barrio Villanueva de Barranquilla. Este hombre está acusado de haber participado en por lo menos 13 homicidios entre los años 2018 y 2024, incluido el de Brian Arturo Jambos González, uniformado adscrito a la seccional de investigación criminal quien murió en medio de un cruce de disparos en un procedimiento policial. Las autoridades comprobaron que alias Steven tiene 14 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales, hurto calificado, concierto para delinquir, porte ilegal de arma de fuego y fuga de presos, además de violencia familiar. También se les indica de pertenecer al ala sicarial de Los Pepes al mando de Digno Palomino. La captura de un sujeto recurrente conocido con el alias de Steven Calentura. Esta persona tendría 14 anotaciones por diferentes delitos como hurto, extorsión y homicidio. Así mismo sería relacionado con cerca de 13 homicidios en el desarrollo de cerca de 8 años, que haría parte de una estructura criminal de la cual sería un jefe. Efecto.